¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. De repente te preguntas ¿Por qué tu Lacto o por qué tu PC se congela, se traba, el programa no responde? Es un poco molestoso, ¿verdad? Te voy a responder esa pregunta y también te voy a dar una posible solución. Puedes seguir navegando o seguir trabajando sin ningún problema, ¿correcto? Miren, por ejemplo, en este cierto día yo me encontraba navegando por internet. Obviamente había abierto varias ventanas de YouTube, como pueden observar en el video. También tenía WhatsApp abierto y de pronto me provoca también este abrir GOR, ¿no? La realidad es que tenía bastantes programas abiertos y ventanas abiertas también. Ok, la cual no lo debería hacer, pero se me antojó para ver si me salía y pues mostrarles, ¿no? Le di click aquí, por ejemplo, en documento en blanco y me sale esa bolita azul que da vuelta y vuelta y arriba me dice el GOR no responde, este programa no responde. ¿Qué quiere decir? Que ya se congeló la lacto, ya se congeló la PC y no me va a dejar seguir trabajar. Es muy molestoso, ¿no? Ok, lo que puedo hacer o lo que procedo a hacer hoy es presionar la tecla control más la tecla shift y escape. ¿A qué me va a llevar a esto? A la barra de tareas. La otra acción es que tú le des control más sal más suprimir, también te lleva a la barra de tareas, ¿ok? Aquí me encuentro en la barra de tareas, la cual voy a ubicar GOR y le voy a dar un clic derecho y le voy a dar finalizar tarea. ¿Para qué? Para que se cierre el programa y yo pueda pues abrirlo de nuevo, ¿ok? Y de repente capaz quiero cerrar más ventanas de YouTube, la cual tengo abierto, le doy un clic derecho y le doy finalizar tarea y pues se va a cerrar esa ventana. De esa manera yo puedo hacerlo, porque anteriormente yo apagaba la lacto para después recién poder trabajar y eso era muy tardío, este demoraba bastante la realidad. Y de repente te sucede en otra oportunidad, se te congela, no sé, no puedes abrir otra ventana, otro archivo. Mira, te comparto este truco, yo lo vengo haciendo, me funciona muy bien, la cual debes tú presionar las siguientes teclas. Pues la tecla shift más control más Windows más B. Este comando lo que hace pues es reiniciar, reiniciar los drivers de la tarjeta gráfica, haciendo que se reinicia a la fuerza, ¿no? Es muy práctico, te va a funcionar. Contestando a tu pregunta, ¿por qué se te congela tu PC o lacto? Es que tú de repente tienes varios programas abiertos, varios ventanas de Google abiertas y pues eso consume bastante memoria. Por ejemplo, yo tengo el WhatsApp abierto y eso más los programas, más las ventanas, el WhatsApp consume bastante memoria RAM. Y entonces va a ser que mi PC se ponga lento y prácticamente se congela y no me deje trabajar. La cual te recomiendo que abras las ventanas necesarias que necesites o abras el programa con lo cual vas a trabajar nada más. Porque si ya quieres trabajar ya de manera loca, trabajar con Google, trabajar con varios programas de edición, diseño gráfico por ejemplo, te recomiendo pues que le cambies tu ISO mecánico a un disco sólido M.2. Esa máquina va a volar, ponle una tarjeta de 8, 12 o 16 GB de RAM, ¿no? Si el sistema lo permite, va a volar tu PC, es decir, la vas a repotenciar. De esa manera si vas a poder trabajar de manera correcta y es muy poco probable que se te congele o se te trabe la lacto, o no pueda responder a un programa, ¿ok? Espero te haya servido esta recomendación. Suscríbete, dale like y nos vemos en la siguiente.